Bien, o sea, creo que, pues sí, todos queremos durarlo más acá, pero cuando nos toca, nos toca y creo que para ella... Y no nada más eso, no debe ser en contra de nuestros propios deseos. Es tu tiempo ya, no todos, no para todos es este juego, créeme. Sí, y de pronto te voy a decir una cosa a ti, porque tengo confianza y porque sabes de qué estoy hablando. De pronto que te vean estable emocionalmente, que te vean tranquilo, que te vean en lo tuyo, también le afecta a mucha gente. Y eso habla para tristeza mal a algunas personas, porque al final del día, si tú estás tranquilo y en paz, ¿por qué tendría que afectarle a alguien más? Por eso también cuando hay chismes y todo eso, yo me voy, porque no quiero eso, porque eso te quita energía. Y te desgasta, te desgasta en el punto en el que... Mentalmente te desgasta, imagínate. Creo que aquí, los únicos que no hemos tenido malentendidos con nadie somos tú y yo. Tengo un conflicto para la nominación, ¿sabes? Me nominas a mí, nominas a Cristiano, yo no me voy a sentir mal. Así lo debe tomar la gente. Yo te voy a decir una cosa que hasta el sol de hoy, ni siquiera por aquí me ha pasado el hecho de nominarte. Para mí esto es una familia, porque yo no la tuve. Mucha gente tuvo hermanos, primos, gente alrededor. Yo no. Déjame decirte que te has ganado un hermanote conmigo, de corazón te lo digo. Mira, te lo voy a decir a ti porque tú no haces preguntas y tú entiendes estas cosas. Yo sé que todo el mundo me está duro y dale con lo de Pablo y Pablo y Pablo para el trabajo. Yo lo adoro. Yo no sé si lo veo como hombre o no lo veo como hombre. Pero te voy a decir una cosa, es alguien que yo quiero conservar para la vida. Y si lo ves como hombre, bien, increíble. Pero me hace feliz. Que sean cosas buenas y ya todo lo demás como que se va a dar. Cuando estoy en una relación me comprometo a eso, respeto y te voy a hacer las cosas de la mejor forma que pueda. Sí, yo por eso ya no te doy carrilla. Yo sigo la corriente, pero... Yo sé que no va a ninguna parte porque no es el tipo de mujer que tú buscas para la vida. Creo que eso es lo importante de saber quién eres tú, qué es lo que quieres, cómo se portan contigo. Hace que la relación sea lo mejor. Es bonito cuando conectas con alguien y sin decir mucho, sabes lo que tienes que decir. Lo explico. Es increíble. Entonces, te respeto y te miro por eso. Eso es lo que quiero. ¿Nos vemos? ¡Gracias!